¡Hola! ¡Soy Cry! En fin, es una locura Es una locura Mil gracias a todos los que lo habéis comprado Gracias de corazón por apoyarme Y tranquilos los que no alcanzasteis a comprar Porque saldrán nuevos drops dentro de muy poquito Os avisaré por aquí Así que no preocuparse Hay merch de Cry para todos Pero en fin, momento spam acabado Vamos con el vídeo de hoy, ¿no? ¿O qué? La verdad que estoy emocionado porque está muy picante la cosa O sea, yo no suelo hablar de temas del momento Desde hace mucho tiempo que no hago Porque no me gusta sentirme como canal de noticiero Y es verdad, no quiero que esto sea como un vídeo de noticias De esto es lo que ha pasado Es más bien una conversación entre amigos, ¿vale? Sí, sois mis amigos Y juntos vamos a reírnos y burlarnos un poco de la situación Como ya sabréis, hace poco Shakira sacó su bizarra obsesión Donde básicamente hundía a Piqué Dijo hundía entre comillas Porque para todos nosotros eso nos dio la sensación No, esa fue la sensación de que lo había hundido Fue como, díselo Tata ¿Qué? ¡Wow! ¡Barras! De hecho tenéis mi reacción en el canal secundario Por si queréis verla El caso es que entre comillas lo hundió Porque la reacción de Piqué no fue la que el mundo quería Y por eso internet está muy enfadado Internet está Está furioso Está muy furioso con Piqué Obviamente en esta guerra de Shakira a Piqué Se formaron dos bandos Porque así es el fanatismo Nunca sabes quién tiene bien la razón Quién se ha equivocado Quién se ha equivocado más Menos Y al fin y al cabo te guías por tu corazón ¿No? El corazón siempre habla El caso es que en su bizarra obsesión No lo voy a decir bien Porque luego en los comentarios Os vais a volver locos En la bizarra obsesión Shakira tiró unas cuantas barras Unas cuantas referencias Dijo algo como Perdón que te salpique ¿Vale? Entendemos la metáfora Salpique Luego dijo claramente ¿No? De declara La supuesta amante ¿No? Luego No sé qué tuvo la verdad Eso a mí A mí me dolió el corazoncito un poco Porque empezó a tirarle muy feo a Casio A los relojes Casio A ver no Es broma No le tiró a la marca como tal Simplemente dijo que Piqué prefería Tenía un Rolex Que era ella Shakira el Rolex Y prefiere un Casio ¿No? Como bajándole el nivel un poco A la nueva novia de Piqué Pero déjame te digo ¿Vale? Y de Todo ese puto temazo Porque es un temazo Te caiga bien Te caiga mal Shakira Seas fan de Piqué Seas fan de Quien tú quieras Es un temazo Y eso hay que admitirlo Pero eso en concreto me dolió Lo de los Casio ¿Qué tienen los Casio? Con lo bonitos que son Elegantes Algunos traen hasta calculadora ¡Calculadora! Pero bueno No me quiero enfocar en tonterías De hecho Internet se ha enfocado en eso En tonterías Porque así es Internet Más bien así es Twitter Y después de toda la mierda Que le ha caído Todo Todas las críticas Todo el hate Que le ha llovido a Piqué Cuando todo el mundo pensaba Que estaba en el suelo Tirado en el suelo Así como el meme de la silla de ruedas Que dicen Déjalo Ya está muerto Justo hoy No sé qué día se va a publicar este vídeo Pero justo hoy Piqué ha hablado Piqué ha contestado Le ha contestado a Shakira Quizás no de forma directa Pero las indirectas Han llovido las indirectas Vamos a verlo Aquí tenemos un clip De Piqué reaccionando A la canción de Shakira Caja de risa Tú te imaginas A ver obviamente Es un montaje Vale Es un montaje Es broma De hecho editor A ver con el audio Porque me va a caer el copyright Cuidado con el copyright Tranquilo Que no eres hombrecito A ver es un montaje Pero tú te imaginas Que está Piqué ahí En las entrevistas estas De la Kings League En el stream Y de repente dice Oye mira lo que me ha hecho Mi ex mujer Y así ¿no? Y disfrutándolo Y su hijo al lado Increíble No fue aquí Aquí fue donde empezó Empezaron las pullitas Me hace mucha gracia Porque vi un meme muy parecido A la situación Que es básicamente Las amigas de Shakira con Shakira Mejor no mencionemos el tema Porque la vamos a lastimar Pobrecita Los amigos de Piqué con Piqué Y se la pela O sea tan tranquilo Además seguramente Se esté echando un FIFA De mientras O sea en cuanto le ha soltado Esa respuesta Ha marcado un gol Increíble Pero no acaba aquí Te va a salpicar este fin De Mario Te va a salpicar Para, para, para Para, para Dado desde ahora Ahora es este chiste Para, para Claro a ver La gente se esperaba ¿no? Cuando Mario dice esto Se esperaban ver a Piqué De que No, por favor Por favor No me habléis Pero se está cagando de risa Y se caga de risa Y se la pela Entonces internet Como os digo antes Está un poco furioso ¿Vale? Están un poco enfadados Querían ver a un Piqué Humillado Llorando Echado por el suelo De hecho lágrimas ¿No? Bolita en su camita Multitrillonaria ¿No? Que por cierto Esto me lo han preguntado mucho Sobre todo por mi reacción De ayer al tema Y es que ¿Qué crees tú con quién vas? Me la pela ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos preocupa tanto Los problemas de personas Multitrillonarias? Déjalo Deja que fluya Deja Disfrutemos del momento Olvidemos las Los moralistas Los social justice warriors De twitter Iros a la mierda Dejadnos disfrutar Del chisme a los demás ¿Qué me importa Quien tenga la razón Y que no? Lo importante es que Me lo estoy pasando De puta madre No me vale nada Lo tenía pensado Pero se acabó De hacer la encuesta Ojito que el Kun Tiene una reserva Ojo Mira Desde las 4 de la tarde Con esta frase Mario Pero si yo no sabía Que íbamos a votar Esta mierda hoy Kun Con el whisky Kun ¿Qué opinas? Marito Claramente Tenés razón Bien Kun Bien Kun Claramente Tenés razón Y le da un sorbito Al agua Tranquilo Sosegado O sea Esta es la reacción De Piqué Perdón por la calidad 4K 26.000 FPS Pero es que Calidad de twitter Igualmente Si no lo entendéis Por su expresión facial Le ha sudado la polla Completamente Se ha cagado de risa Es más A Piqué se le ha sudado De tal forma Que ha conseguido Un patrocinio De Casio No es broma Ha conseguido Un patrocinio De Casio Para la Kings League Liga en la que Pues es suya Al parecer Y bueno Esto está a mejor calidad Esto es lo que sucedió Ayer en directo Siempre digo ayer Pero no sé cuándo Se va a subir este vídeo Entonces ya no va a ser ayer Obviamente cuando tú lo veas No quiero quejas En los comentarios No me vas a comentar Ayer no fue Fue ayer Vale Ok Pero cuando yo grabo esto Fue ayer ¿Cuántos minutos faltan? Faltan dos Hostia por cierto Faltan dos minutos Ya que lo veo Anuncio Que la Kings League Un gran anuncio Casio nos ha dado Relojes Es que no sé Si es el pelo De Jimmy Neutrón Que tiene O que Me da mucha risa Esta situación Te lo juro Tenemos un acuerdo Con Casio La Kings League Ha llegado a un acuerdo Con Casio Venga Un acuerdo con Casio Así La gente no sabe Cómo reacciona Mira la cara de Ibai Ibai está ahora mismo En plan de Es coña Es purcito No lo veis Por mi horrible jeta Una disculpa Pero también está Como medio Facepal Dios mío Qué increíble Y bueno La gente en la llamada Pues qué te digo Oye Esto es cachondeo Esto es broma Esto es cachondeo No, no Lo digo en serio Toma mira Aquí tienes uno Mira un Casio Vale Para Ibai Yo quiero uno Yo quiero el que tenía calculadora Tenemos para todos El de Spursito Yo quiero Ah, otra cosa más Que tienen los Casio Que no tiene un Rolex Lucecita Eh El Rolex Bueno, no sé si tiene Es que nunca he tenido un Rolex Obviamente O sea, mírame como visto ¿Te crees que va a tener un Rolex? Claro que no Pero según yo Los Casio Eh Aparte de ser resistentes al agua También tienen como una luz verde Que le aprietas Si ves en la oscuridad Supera eso Rolex Oye 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 No te lo Mira Toma Este reloj es para toda la vida Te lo digo Es un reloj de puta madre A diferencia del matrimonio Perdón Perdón Sí, el reloj es para toda la vida Madre El reloj es para toda la vida A diferencia del amor El amor no es para toda la vida El amor se acaba Y te lastiman Y te preguntan Si eres suficiente Al día siguiente Y si ha sido culpa tuya Y editor corta Me estoy emocionando ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado ¿No, coño, reloj? La cara de Ibai A ver Cuenta el chisme A ver Que no sé qué está pasando Ey, bye Hijo puta ¿Qué coño? Kun, ¿por qué entro Casio? Por la canción de Shakira No me jodas ¿Cuántos minutos? Increíble, tú En fin Necesitáis más pruebas De que internet es una puta maravilla Y cada día que pasa Lo amo más Os amo En serio Gente de internet Os amo Vosotros que me estáis viendo ahora mismo Os amo Gracias por hacer internet La maravilla que es Esto, amigos Es la cuenta de Casio ¿Vale? Eh, la descripción es Quizás no seamos un Rolex Pero al menos no nos han dejado Por Clara Chia Vale, me habéis pillado No es Casio oficial ¿Vale? No es la página de Casio oficial Parece Podría serlo O sea, no me jodas Mira cuántos seguidores Ha juntado en tan poquito tiempo Pero es una parodia Es una cuenta parodia Que básicamente se están cachondeando De la situación Shakira quizás no seamos un Rolex Pero claramente nuestros clientes Sí son fieles Hasta él usa Casio Hasta él Soy ese Yo, yo era ese Que a Shakira le gusten nuestros relojes Parece misión Casio imposible En defensa de nuestros relojes Casio La batería dura más Que la fidelidad de Que hijos de puta A comparación de otros Quien elige Casio Sabe que elige algo duradero No, o sea Esto es increíble Me siento mal Me siento muy sucio Me siento muy sucio Solo por leer esto ¿Quién ha sido el hijo de puta Que ha creado esta página? ¿Y qué? ¿Anuncia que Casio es su nuevo patrocinador? Sí Lo hicimos ¿Cansado de tu viejo Rolex? Prueba nuestros nuevos Casio Más jóvenes que nunca Así súper cansado de un Rolex Sí Me cansaría muy rápido De un reloj que cuesta mínimo 10 mil dólares Sí Obvio Lo cambio por un Casio Ahora mismo Mira Mira qué maravilla Reloj Casio Antenita Radio Micrófono Tiene ¿Qué más quieres? Calculadora ¿Qué más quieres? No sé La verdad yo no tengo una opinión al respecto Simplemente que esto es jodidamente divertido Pero sí me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis de la gente que revive de una forma increíble toda esta situación? Como si fuera su matrimonio Su infidelidad Que se empiezan a pelear por redes sociales Yo digo que disfrutemos del momento Si va a pasar dos semanas Ya nadie se va a acordar de esta polémica Va a aparecer otra Disfrutemos el momento mientras podamos amigos Así que eso Dime qué te ha parecido todo esto en los comentarios O estaré leyendo en la noche Mientras tengo insomnio No puedo dormir Ayuda Tengo depresión Deja un like en este video Si te ha gustado Suscríbete al canal Ya que es completamente gratis Y me ayudarías un montón Recuerda que no hay merch Pero muy dentro de poco habrá Así que ve checando el link Para que no te pierdas el siguiente drop Se venden muy rápido Se venden como churros Como churros Y nada Nos vemos en el siguiente video Os quiero mucho Bye Chao Subtitulado por Jnkoil